¿Sabías que? En Naruto, sabemos que Sasuke Uchiha es un personaje sumamente poderoso, en parte por ser usuario de dos de los tres grandes yutsus oculares, el Sharingan y Rinnegan. Tanto es así, que ha podido luchar de igual a igual contra usuarios del Rinnegan y Sharingan habilidosos, como Itachi o Malara. Sin embargo, ¿sabías que? Sin contar sus enfrentamientos contra los Utsusuki en Boruto, Sasuke de hecho casi no ha interactuado con usuarios del Hyakugan. Durante la obra original Sasuke solo interactuó dos veces con usuarios del Hyakugan, siendo la primera de estas al inicio de Naruto, durante los exámenes Chunin. En específico ocurre cuando Sasuke y Neji se conocen, y este último le pregunta sobre su edad, a lo que Sasuke responde con rudeza. Y la segunda ocurre en la segunda película de Naruto Shippuden, cuando Hinata reconoce a Sasuke y lo saluda, a lo que este la manda a callar.